Vamos, vamos Vamos, vamos Pinche tortuga de puta, güey Me cagan las putas tortugas Son las hijas de su chingada madre 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 No mames, se me hace que esa cosa te iba a ayudar No mames, es un pendejo No mames, es un pendejo No mames, es un pendejo No mames No mames No mames No mames No mames No mames, es la quinta vez que he hecho con esa bala No mames 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 No mames